Nosotros trabajamos con la mesa de cerros y la mesa ambiental aquí de los otros vecinos desde la siena hacia acá, con compañeros de Chapinero, con el tema de cerros orientales y logramos un fallo que fue con todos los líderes de la comunidad durante 15 años porque eso no lo podía resolver ni la carne, ni el Ministerio de Ambiente, ni los alcaldes mayores hasta que el Consejo de Estado sacó un fallo el 5 de noviembre del 2013 donde estos barrios ya les dieron su orden de legalización La felicidad es hacer las cosas con vocación, hacer las cosas honradamente sentirse uno tranquilo que está haciendo las cosas bien y salir por todo lado y estar uno tranquilo así como estamos acá, es hacer sus cosas bien Me ha aparecido aquí el barrio en esta administración en este año y medio, digamos dos años hicimos un proceso, un trabajo de una obra de mitigación de unas tapas que se recuperó un andén por la parte principal del barrio, que es donde está la iglesia y donde está el salón comunal y donde está el parquecito que unas tapas, unas plaquetas que habían de hace 30 años que ya se habían deteriorado totalmente se recuperó ese andén, entonces me pareció muy bueno trabajar con la alcaldía local y pues que bueno que encuentra uno funcionarios y personas muy humanitarias como en las entidades, donde uno encuentra una recepción y los invita y vienen acá al barrio, hacemos los recorridos, camina por el sector y haciendo los proyectos y las necesidades que se necesitan también en estos eventos que estamos haciendo, por ejemplo la recuperación del parque esta recuperación de los kioscos nos colaboró la alcaldía local con ustedes y el ejército que se estuvo aquí haciendo la actividad también Ahora Nero y el mayor proyecto es, digamos la legalización del barrio Mirador todo nuestro entorno, para recuperar nuestras vías, para hacer el acueducto y el alcantarillado acá porque es el que más se nos ha dificultado, porque todo esto ha sido comunitario durante los 35 años que ya el barrio, sus redes de acueducto y sus redes de agua potable son comunitarias entonces ya están colapsando, ya están demasiado débiles entonces ese sería un proyecto excelente para poderlo trabajar acá en el sector y pues yo pienso que los otros barrios de los cerros porque, es decir, somos tres cerros, aquí en la localidad es aquí en Machapinero hasta Usme entonces pues pienso que estos barrios de los cerros deben tener su proyecto de redes de servicios públicos inmediatamente Bueno, a mi comunidad pues, que aquí seguimos adelante es decir, mi comunidad pues, nuestro sector, nuestra localidad diría yo sabemos todo el esfuerzo que Usaquén ha tenido durante los últimos 30, 40 años y en especial pues este sector como el Coito de los cerros donde, es decir, los presidentes, la comunidad, los gestores son gente muy comprometida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!